¿Qué es la Vuelta Ciclística de Mendoza? ¿Qué tienen pensado para esta etapa? La segunda, que va a estar pasando por los distritos de Cañada Seca, Calle Larga, Atuel Norte, Villa Atuel, para llegar a General Alvear y retornar al departamento a partir de las 17, 30, 18 horas, perdón, sí, 17, 30, 18 horas va a estar retornando a nuestro departamento. Así que es muy importante, hay que tener en cuenta que la Vuelta Ciclística de Mendoza es una de las vueltas más importantes que tiene esta disciplina en el país, donde equipo continental y los mejores equipos de ciclismo, tanto de nuestro país como de países vecinos, van a estar participando de esta vuelta. Y bueno, entre ellos, un equipo local nos va a estar representando, así que es una buena oportunidad para todos aquellos amantes del ciclismo, como para toda la comunidad, venir y ver un evento de esta magnitud que pase por el departamento. Y por supuesto, que estén alentando a nuestros corredores. Reitero, el día lunes 13, 15.30, alargada simbólica desde la municipalidad, y la llegada a partir de las 17.30 en Mitre, precisamente en la compañía financiera Montemar, la llegada. Así que los invitamos a todos a que se acerquen y estén apoyando a nuestros ciclistas, como a todos los demás, y puedan ver el evento de magnitud.